Una vez más, vas a intentar cómo engañarnos Desde la Dirección General de Seguridad Oír hablar al gobernador de terrorismo Vamos a cargar con otro desastre natural Ruido de sables en el cuartel Ruido de sables en el cuartel Gracias al CEN, dejélo en la cárcel y gorda bien Gracias al CEN, dejélo en la cárcel y gorda bien Gracias al CEN, la cita apenas se ríe sin parar Que triste será, ver al príncipe y a su majestad Con la habilidad, pedir justicia, voy a sufrir libertad Ruido de sables en el cuartel Serpenta y espí a todos tres Ruido de sables en el cuartel Serpenta y espí por última vez Cuando estoy en casa, escuchando el telediario Debo escuchar la noticia de otro atentado Para saberme vivo Y reírme del estado No sentimos pena Por teneros rojos tierra Ruido de sables en el cuartel Serpenta y espí a todos tres Ruido de sables en el cuartel Serpenta y espí por última vez Ruido de sables en el cuartel 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 Ruido de sables para mi brigada Ruido de sables en el cuartel Gracias.